La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba aboga por una sociedad abierta, democrática, libre y próspera. Ha realizado a lo largo de los 27 años una labor sumamente seria, demostrando claridad de criterios, capacidad de trabajo, resultados palpables y honestidad. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba tiene definidos cuatro objetivos estratégicos y líneas de trabajo claras y concisas para alcanzar cada uno de ellos. Objetivo número uno, poner fin al tráfico humano y esquemas de esclavitud moderna que sostienen la represión. Objetivo número dos, personalizar la responsabilidad individual de los represores a lo largo de toda la cadena de mando, incluyendo prisiones. Objetivo número tres, empoderar a los ciudadanos para que se puedan defender exitosamente de los abusos cotidianos. Objetivo número cuatro, devolver al ciudadano la fe en que una Cuba mejor es posible para alcanzar un futuro de bienestar y libertades. Estos cuatro objetivos no son los únicos, pero resumen gran parte del trabajo que se está realizando ahora mismo en la Fundación. En una coyuntura internacional favorable en que aumenta la presión sobre el castrismo y sus aliados en América Latina, como es el caso de Venezuela y Nicaragua. También hay un aumento de la resistencia y protesta ante los abusos económicos, sociales y culturales, y eso requiere la ampliación del trabajo de la Fundación. Por eso, cada uno de esos cuatro objetivos estratégicos está asociado a un programa concreto. La Fundación ha implementado algunos de los programas de investigación de mayor impacto en el derecho internacional público y humanitario en años recientes, la exposición del comportamiento de organismos internacionales y su complicidad en la trata y tráfico de personas como el caso de la Organización Panamericana de la Salud, así como la complicidad de gobiernos, como lamentablemente ha sido no sólo de la dictadura cubana, sino de estados como Brasil o México, hacen parte de estos programas de alto impacto que han sido expuestos no sólo en el Congreso de los Estados Unidos, sino también ante el Parlamento Europeo. La Fundación tiene un programa para identificar represores, sean violentos o administrativos, no sólo dentro de Cuba, sino también en países como Venezuela y Nicaragua. Este programa facilita a las víctimas la formación necesaria, así como equipos telefónicos, fotográficos y una base digital, etcétera, para que puedan hacer la identificación y la denuncia. La Fundación entrena, asesora y equipa a grupos de ciudadanos para que reclamen de manera eficiente sus derechos frente a las instituciones del Estado y sus políticas arbitrarias, para que aprendan a ganar demandas combinando el uso de las propias leyes e instituciones estatales con medios de lucha y resistencia no violentos. Además, la Fundación ha establecido un proyecto de mini crédito para proporcionar una oportunidad a los cubanos de establecer su propio negocio y así promover la economía de mercado con independencia del gobierno. Estos préstamos se hacen sin interés y oscilan entre 100 y 600 dólares. Actualmente tenemos 94 préstamos dentro de la isla. Los préstamos han sido bien recibidos hasta la fecha y todos han sido devueltos. Esto muestra el deseo de la gente de ganarse la vida y no buscar limosna gratis. Además, contamos con varios programas de apoyo a los presos políticos. Nuestro programa de adopción de presos políticos tiene como objetivo ayudar a aliviar las necesidades básicas de nuestros hermanos abandonados en las cárceles de Castro. También es una preocupación para la fundación, la educación y el bienestar de los hijos de los presos políticos. Anteriormente realizamos una campaña para proporcionar juguetes y ahora les pedimos su ayuda para las campañas actuales y todos los programas orientados a obtener la libertad de Cuba. La fundación realiza un trabajo constante para devolver al cubano la fe en el futuro. Nuestro objetivo es lograr que los ciudadanos se convenzan de que la prosperidad es posible y que la libertad es algo más que una palabra. La libertad es un derecho humano y como tal se demanda, no se mendiga. Las personas luchamos por aquellas cosas que visualizamos y los cubanos necesitamos visualizar un futuro mejor, entender que es posible alcanzarlo. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba es una organización que trabaja sin descanso por una vida de Cuba mejor, libre y próspera. La mayoría de nuestros proyectos se enfocan en obtener resultados concretos sin buscar publicidad o reconocimiento. El éxito de todo gran propósito depende de la suma de muchas voluntades. Ayúdanos a alcanzar el futuro mejor que Cuba merece, porque sí se puede, sí se puede. La Fundación para los Derechos Humanos